Esta es la historia de Lola y Ana, que comparten un piso en España. Tienen un vecino, Pablo, y una visita, Sam, de América. A las chicas les gusta Sam porque es... Y a Pablo le gusta Sam porque es... Rico. Prepárate para el próximo episodio de Extra. ¡Aplausos! ¡Americans, alto! ¡Alto! ¡Guapo! Oh, vaya, estupendo. Quizás otro novio para ti. ¡Ay, bien! Quizás. Pero no se lo digas a Lola. Sam, llámame Lolita. ¡Ay, Sam! ¡Llámame Lolita! Tengo que irme. Hasta luego. Ah, con cariño. ¿Está Sam todavía durmiendo? Sí. ¡Sam! ¡Despierta! ¡Vamos, levántate, perezoso! ¡Oh, qué mono! ¡Qué tierno! ¡Eh! ¡Buenos días! ¡Ah! ¡Buenos días! Tengo un resfriado. ¡Sí, yo! Sí, tengo un resfriado. Vamos a empezar de nuevo. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Me encanta tu pijama! Sam, perdona un segundo. Ana, al cuarto de baño. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¿Estás disfrazado? ¡Eh, eh, eh! ¡Disfrazado! Sí. Mira, Sam. ¡Qué coche tan bonito, eh! ¡Eh! ¡Ah! Tengo ese coche en casa. ¿Tienes este coche? Seguro que las chicas te adoran. ¡Las chicas! Eh, no. Vale, Sam. Puedo ser sincero. El coche está bien. Así que tú tienes que estar bien también, ¿sabes? ¡Guay! Estoy guay, ¿eh? No. Perdona, pero no. No estás guay. Oh. Pero yo puedo ayudarte. ¡La ropa de Sam es un desastre! ¡Qué anticuado! Lo sé. Yo voy a ir de compras con él. Pero Lola, ¿estás tan ocupada? Yo voy de compras con él. Vale, yo voy de compras con él. No es ningún problema. Yo voy de compras con él. He dicho, yo voy de compras con él. Tienes que tener pinta de conducir coches deportivos. Mírame a mí. Yo tengo pinta de motorista. Tú tienes que tener pinta de... Hola, nenas. ¡Oh, eres tú! Hola, Pablo. Sam me preguntaba qué se tiene que poner. No, 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 no. Sam, no escuches a Pablo. Escúchame a mí. ¿Qué? ¿Necesitas ropas de diseño como... Sam, eso no te va. Necesitas un estilo vaquero como... No, 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 no. Una chaqueta de cuero. Una camiseta vaquera. Un pañuelo y una chaqueta. Y una moto rápida. Estilo vaquero de diseño. Una chaqueta de cuero. Una camiseta vaquera. Un pañuelo y una chaqueta. ¡Opa vaquera! ¡Stop! ¡Ok, ok! I get the message. I will go shopping. ¿Qué? ¿Solo? Pero nos necesitas. Ah, ah. ¿Cómo? ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas a decir? Cuiero... Ah, me gustaría... Está bien. Tu amigo Pablo te va a ayudar. No te preocupes. Ya estamos. Vale. Esto es una tienda. Yo vendo y tú compras. ¿Qué? Yo soy el vendedor y tú eres el cliente. El cliente. Ah, el cliente. Ajá. Ok, estupendo. Buenos días. Buenos días. ¿Puedo ayudarle? Sí. Yo... Quisiera... 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 Una jaqueta, por favor. No, unos pantalones. ¿Ah? Quisiera... Unos pantalones. Ah. Quisiera... Unos pantalones, por favor. Bien. Muy bien. Eh... 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 Una camiseta, por favor. No. Zapatos. Quisiera... Unos zapatos. Ah, ok. Eh... Quisiera... Unos zapatos. Elefantes. ¿Qué dices? Elefantes. Esto es un elefante. Elefante. Elegante. Elefante. He dicho... Quisiera... Unos zapatos. Elefantes. Sam. Ven, le compras. Conmigo. Oh, conmigo. No, conmigo. Es mi corresponsal. Está bien, está bien, está bien. Ahora, nosotros, tú, tú y yo, vamos a comprarle ropa a Sam. Un poco cada uno, ¿vale? Yo me encargo de los pies. Vale. Yo me encargo de las piernas. Y yo me encargo de las piernas. Vale. Yo me encargo de la parte superior. Y yo me encargo de las piernas. Bien. Bien. ¡Bien! ¡Vámonos! ¡Ay, me olvidé! Limones, huevos y comida para el perro. No importa. Lo haré más tarde por Internet. Limones, huevos y comida para el perro. ¡Muy bien! ¡Sam! ¡Adiós, Luis! ¡Hasta luego, Sam! Ah, y no contestes a la puerta. Podría ser la sargenta. Y pórtate bien. Bueno, y si no puedes... ¡Ten cuidado! Oh, no importa. ¡Hala, hasta luego! ¿Ok? Hasta luego, yo. ¡Mam! ¡Guess what! ¡Isa, la ropa de Sam es un desastre! ¡Me encanta tu pijama! ¡Pero no importa! ¡Le voy a llevar de compras! ¡Va a estar súper moderno! Y Ana piensa que Sam necesita un estilo vaquero. ¡Pah! Pero yo pienso que tiene que tener pinta de motorista. ¡Como yo, eh! ¡Vum, vum! It's called the biker-trendy-cowboy look. I think I'm gonna look so cool. ¡Qué guay! That's just great. Unos zapatos elefantes, por favor. Buenos días, señor. Quisiera unos zapatos elefantes, por favor. Room service. Room servicio. Sí, hola, soy yo. Sí, coja el teléfono. Sí, a la eduña, sí. ¡Ah, sorrento! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Aquí están ahí, aquí están ahí, por favor. Cojan el teléfono, que no me hagan esperar. ¿Hay alguien? Si contese, venga. Hola. ¿Quién es? ¿Dónde está Lola? Lola, eh... ¡Yo! ¡Yo mismo soy Lola! ¡Oh, tiene un resfriado! ¡Sí! ¡Tengo un resfriado! ¡Achú! ¡Oh, qué es eso! ¡Shh! ¡Wiz! ¡Tiene un perro ahí, eh! ¡Ese es un perro! ¡Pero bueno! ¡Pero! ¡Ehm, no! ¡No es un perro! ¡Ehm! ¡Ana! ¡Sí! ¡También tiene un resfriado! ¡Oh! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Joder! ¡Hasta luego! ¡Ok, Luis! ¡Eh! Soy Sam. Hablo Español. ¡Ehm! Limones. Huevos. Comido para el perro. ¡Hey! ¡I know! Huevos. Ah, Ana. Buenas tardes. Buenas tardes, Sam. Aquí tienes. He comprado esto para ti. Ah, gracias. ¿Qué es? Pruébalo. ¿Pruébalo? Prué-ba-lo. Oh, pre-ba-lo. All right. Thanks. Vale. ¿Dónde estás, ah? En el cuarto de baño. Vale, le voy a dar esto. No, 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 no. Yo se lo voy a dar. No, no hace falta. ¡Sam! Tengo algo para ti. Oh, bien. Enter. Toma. ¡Sam! 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 ¡Tengo esta ropa para ti! ¡Vas a estar guay! ¿Guay? ¡Guay! 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 Thank you. ¡Wey! ¡Vaya par de melones! ¿Melones? ¿De dónde vienen? Creo que Sam ha estado comprando por Internet. Pero no queríamos melones. Bueno, lo ha intentado. Ah, y también compró unos huevos. ¿Chico listo, Sam? Sí, unos cuantos. ¿Cuántos? Entonces, ¿cómo ha hecho Sam la compra? ¡Ajá! ¿Qué? Sam compró seis melones en vez de seis limones. Es fácil equivocarse. ¿Lo ha intentado? Oh, sí, claro. Lo ha hecho muy bien. ¿Y los huevos? Bien. Sam ha puesto doce aquí. Vale, pero eso está bien. Doce es una caja. No, Sam ha comprado doce cajas. ¡144 huevos! ¿Y ahora? ¿Qué pasa con la comida para el perro? Oh, no puedo esperar. Ok, I'm ready. ¡Oh, estamos listos! ¡Entra! ¡Tarán! Sam. ¡Hárvalo! Me gusta la camisa. Me gusta el pareo. Me gustan las botas. Entonces, ¿me queda guay? Ah... No. No me queda guay. Ah... No. Entonces, yo voy de compras. Ya empezamos otra vez. Sam, tú no puedes ir de compras solo. ¿Has comprado por Internet? Sí. Y compraste melones en vez de limones. ¡Y demasiados huevos! Oh... ¿No has ido nunca a un supermercado? No. Mis... ¿Criados? Ah... Crianos. ¿Criados? Ah... Entiendo. Oh, and I went shopping today. Me, yeah, I know. Hola, chicos. Sam ha hecho la compra hoy. Por Internet. Ha comprado 144 huevos y 6 melones en vez de 6 limones. ¡Qué estúpido! Vamos, Sam. Hemos decidido... ¿Decidido qué? Vamos a enseñarte cómo ir de compras de verdad. Todos los trucos. Lola y yo somos vendedoras. Y tú nuestro cliente. Esto lo tengo que ver. ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! Me gustaría alguna... ¿Ropa? Me gustaría alguna ropa, por favor. ¿Qué talla? ¿Eh? Tendremos que tomarle las medidas. Por favor, suba los brazos. ¿Eh? Suba los brazos. Ah, los brazos, por favor. Pecho, 102 centímetros. Pecho, 102 centímetros. Cintura. Cintura. ¿Cintura? ¿Cintura? 88 centímetros. 88 centímetros. 88 centímetros. ¿Y pierna? Eh, ya lo hago yo. No, no hace falta. No, yo tendría que hacerlo. A ver. Esto... 49 centímetros. 94 centímetros. ¿Te gustan estos pantalones? ¿Te gusta esta camiseta? Ah, sí. Son 9.000 euros. Ok, eh... ¡No, Sam! 9.000 euros son... Son más o menos 9.000 dólares. Ok, 9.000 dólares. ¿Do you accept credit card? Es demasiado caro. Es muy caro. No para Sam. Ok, eh... Estoy listo para ir de compras. Hasta luego. Buena suerte. Sí, buena suerte. Sí, la vas a necesitar. Pablo. ¿Dónde está mi limonada caliente? Vale, vale. Vengo rápido. Ay, ¿y puedes llamar a mi trabajo y decir que estoy enferma? ¡Eh! Pablo. ¿Queda algún Kleenex? No voy a ir a clase mañana. Me siento fatal. Y yo... No me harás sentirme bien. ¿Puedes abrir, por favor, Pablo? ¡Eh! ¡Eh, Sam! ¡Eh! 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 ¿Está guay? ¡Sam! ¡Estás soberbio! That's right. Quisiera unos pantalones, por favor. ¡Fantástico! ¡Eh! ¡La ropa está genial! ¿Quisiera una camisera, por favor? Sam, eres listo. Hablas muy bien el español. Y... Un par de separos, por favor. ¡Yo! ¡He ido de compras! ¡Eh! ¡Bravo yo! ¡Hola! ¡Oh, hola! ¡Es la Sargento! ¿Perdón? Mmm... No sé. ¡Qué extraño! Pero cuatrocientas latas son muchas. La verdad es que no sé nada. Sí, sí. También se lo diré a Ana. ¡Hasta luego! La Sargento ha dicho... ¿Por qué hay cuatrocientas latas de comida para perro en el portal? ¿Sam? ¿Qué? ¡Sam! Say hi to dad for my mom. Oh, by the way, do you need any dog food? En el próximo episodio de Extra, Ana liga por internet. Y también Pablo y Sam. Pero... ¿les gustan las chicas? No te lo pierdas. ¡Guau! ¡Aplausos! Oh... ¡Gracias!